Bienvenido, bienvenido a tu canal, tu canal entera de Keydriver En este video vamos a mostrarle como ver la contraseña de Instagram, de Facebook, TikTok, Paypal Cuantas cuentas usted tenga guardada en su ordenador o su Android Vamos a mostrar como usted va a ver esa contraseña Es de una manera fácil y sencilla Ya bien, bueno, miren, lo que vamos a hacer es que vamos a abrir nuestro navegador de Google En nuestro navegador de Google vamos a buscar Gmail Como ustedes pueden ver aquí tengo Gmail al lado de donde está nuestro perfil, arriba Vamos a mostrarlo Bien, bueno, aquí lo tenemos marcado, le vamos a dar ahí Bien, entrando al Gmail ya lo que vamos a hacer es Que nos vamos a dirigir donde está nuestro perfil, donde está nuestra imagen Vamos también a mostrarla donde está la imagen Bien, bueno, entonces le damos aquí nuestra imagen Cuando ya estemos ahí le vamos a dar donde dice gestionar cuenta Bien, bueno, ya vamos a proceder a gestionar cuenta Ya aquí dentro de gestionar cuenta usted lo que va a buscar aquí donde dice seguridad Bien, bueno, entonces vamos a entrar aquí a seguridad donde estaba marcado Bien, ya entrando aquí a seguridad vamos a desplazarnos hacia abajo Donde dice gestionar contraseña Vamos a desplazarnos hacia abajo Aquí hay una opción donde dice gestionar contraseña Vamos a mostrarle Procedemos a entrar ahí donde está marcado Bien, aquí como ustedes pueden ver aquí está toda la contraseña guardada Lo que vamos a hacer es que vamos a buscar Instagram O vamos a buscar Facebook, TikTok o si no Paypal Cuál contraseña usted desea saber que se la haya olvidado Puede buscarla aquí, miren, como ustedes pueden ver Bien, aquí están todas Bien, lo que vamos a hacer es que vamos Voy a seleccionar Instagram y nuevamente después seleccionar Facebook Miren, aquí también tenemos la contraseña de Netflix Bien, bueno, ya vamos a seleccionar Instagram para mostrarles cómo es Bien, aquí entramos a Instagram Aquí lo que nos pide la contraseña es nuestro correo electrónico Esta es nuestra cuenta Google que tenemos en nuestro celular Vamos a ingresarla aquí y le vamos a dar a siguiente Bien, bueno, ya que estamos donde está la contraseña de Instagram Como ustedes pueden ver, aquí tengo toda la cuenta de Instagram Vamos a seleccionar la de arriba Esas son todas las cuentas que se han abierto aquí en este ordenador Aquí dándole al ojito que tenemos aquí a nuestra derecha Como ustedes pueden observar Aquí se ve la contraseña de cada cuenta que usted quiera ver la contraseña De esta manera se ve Usted dándole al ojito, ve la contraseña que está registrada aquí en Google Bien, bueno, ahora vamos a entrar a Facebook para mostrarles también Que en Facebook también podemos ver la contraseña Aquí estamos en Facebook Nuevamente le damos al ojito también Y aquí nos muestra ya la contraseña que tenemos Que tenemos ya de Facebook Bien, bueno, dándole al ojito ya vemos la contraseña Bien, espero que este video sea de su utilidad Como siempre les digo Esa persona que no está suscrito a este canal Vamos suscribiéndose Esa persona que pueda compartir este video Vamos compartiéndolo Así es, como siempre les digo a todos aquí en el canal Bendiciones